La gente es muy diferente, pero en realidad no es un leotipo, ¿entendéis? La gana de joder al propio y a lo que están mandando, a esos iluminati de mierda que nos quitan el dinero, nos quitan la casa. Eso es lo que viene al cuento, chula. Yo lo que hablo, tío, es que ahora todo el mundo está hablando de los noventas, que si noventas, que si noventas, que si noventas, que si noventas. Están hablando de los noventas, primo, pero, eh, eh, no han nacido en los noventas. Entonces, ¿cómo hablas de los noventas si no han vivido en los noventas? ¿Sabéis por qué no han vivido en los noventas, no? No han vivido, eh, 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 no han vivido en los noventas porque no han jugado a las mañuelitas recreativas que tenían el cenicero para jugar. No han vivido en los noventas porque no han soplado los cartuchos de la Sega Meladry, tío. No han jugado en los noventas porque no han crecido viendo Basket Fibre. ¿Queréis escuchar en los noventas? Estos son los noventas. ¡Péjate! ¡No me gusta el pájaro! ¡No me gusta el pájaro! ¡No me gusta el pájaro aquí! ¡No me gusta el pájaro! ¡Lo vengo aquí un pájaro! ¡No me gusta el pájaro aquí! ¡Tiene la Ed when Natur Regime! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Adiós! 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 ¿Qué le ha pasado, cabrón? de mi puta casa, algo más a lo que sea, y esto ya dejo tanto más por culo terrible, tío. Pero ¿saben qué pasa? Quiero hacer una prueba. A pesar de estar a mil kilómetros de mi tenis, en este momento mi padre no sé lo que está haciendo, pero yo quiero que se entiende de cómo la haría aquí, ¿de acuerdo? A la de tres, una, dos, tres. Vale, 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 vale. ¿Me va a seguir? ¿Me va a seguir? ¿Sí? ¿Le traemos algo nuevo estos padrones? ¿Algo nuevo? Algo inédito. ¿Algo inédito? Consocio que junto no jodes tú. Tururururú, turururú. Consocio que junto no jodes tú. Tururururú, tururururú. Consocio que junto no jodes tú. Turururú, turururú. A tomar por el culo. San Sebastián yo le voy ya a tomar por el culo, tío.